No has hecho para que te quiera Yo tengo de ti, yo tengo otra alta Si no me nunca lo has hecho adorarte A mi me la risa Me amaste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Lleva a mis sueños Y yo lo que quiero Y no me canto a decir que te amo En el mundo, te amo, te amo Amor No sabes cuento, te amo Y tú me dices, me dices No me de mis ojos estaré perdido Es mi vida, color y motivo A mi me la risa, voy a decir que Solo tu vida quieres ser, yo cautivo Yo tengo que aprender, no me da tu siento Yo no me pregunto el cielo Pero no me de mis sueños Yo no me de mis sueños Y tú dices, ay, tú no sé yo No sé cómo hablar, si me dan mis amas Tras el cuerpo, te traigo a mi Y tú me canta decir que te amo En tu mundo, mi amor, te amo ¡Aquí! Y tú dices, ay, tú no sé yo No sé yo, no sé yo Te traigo a mi Y tú me canta decir que te amo No me guste, no me sento tanto No te interesa, no me guste, no me guste De mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Y tú dices, ay, tú no sé yo Y tú dices, ay, tú no sé yo Y tú no sé yo No sé yo, no sé yo Y tú dices, ay, tú no sé yo Y tú dices, ay, tú no sé yo ¡Ah! ¡Ah! ¡En tu mundo! Y con las manos para arriba en todo el mundo Y con las manos para arriba en todo el mundo ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Chica, chica, su grito ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Chico, chica, su silba ¡Hobres y mujeres con las manos arriba! 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 ¡Somos la PokerBank! ¡Y es un candidato para todos los parejeros! ¡Hobres y mujeres con las manos arriba! 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 ¡Gracias!